Producciones Rebelde presenta Que te va muy mal, que no es lo que desea más Que por las noches duermes sola abrazadita a tu almohada Y es que te va muy mal, todos tus engaños que te hacen llorar Te sube tanto por todo lo que a ti te está guasando Si yo te quiero es lastimarlo Justo yo me ofrezco y esta noche te invito a engañarlo Quítame conmigo, en una noche voy a ver lo que te hizo Voy a taparte por mis besos, tu vida, me traes más a suerte Olvidarás, quítame conmigo, ven a suerte lo que siempre habías deseado Después de hacerle el amor, te lo aseguro que en algunos pasajeros Quedan de hablarles Quítame conmigo, desquítate conmigo, que hace mucho lo estaba deseando Quítame conmigo, que hace mucho lo estaba deseando Voy a taparte por mis besos, tu vida, me traes más a suerte Olvidarás, desquítate por mis besos, tu vida, me traes más a suerte Quítame conmigo, por mis besos, tu vida, me traes más a suerte Bandeando No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda